Hola a todos, algunos ya han visto videos de Fortnite de mi canal y hace un tiempo fue que empecé a usar esta skin Esta skin se llama Exploradora Estudiosa Y básicamente una de las ventajas que tiene es que puede ser editada para que se parezca a diferentes cosas Por ejemplo, esta no es la skin original, esta la edite para que se pareciera a Fuqua Pero aquí en la tienda, después de 6 meses, ya empezaron a salir otra vez las skins de Academia Que son todas estas que se pueden customizar, y bueno, hay muchas Yo les recomiendo que compren esta para que puedan hacer una Fuqua En este video les voy a enseñar como hacer ciertas combinaciones de accesorios para que quede mejor Pero bueno, esta no es la única opción, esta la han usado para hacer a Marie en el último video que subí de Fortnite En uno de los últimos videos que subí de Fortnite, esta la editaron para que se parezca a Marie Puede que ahorita no se parezca, pero si le cambia los colores y accesorios sí queda bastante bien Al igual que esta, esta Nail editó para que se pareciera a Umbrella y la verdad le quedó bastante bien Y bueno, es cuestión de buscarle qué combinaciones hacer Y bueno, como dije en este video, les voy a mostrar como la puedes editar para que se parezca a Fuqua Y vamos a ver, vamos a editar estilos Bueno, como puedes ver, tiene bastantes accesorios Por ejemplo, este es tipo chaleco, o un tipo chaleco más como de invierno Y bueno, este es el que elegí La parte superior de esta Una falda, falda corta Unos shorts cortos Y una falda larga Obviamente la falda corta primero Los tipos de zapatos Por lo que estuve viendo, son los segundos zapatos que quedan mejor Están las botas que se ven bastante bonitas Pero, y estas también Con tacón, pero no quedan del todo bien Con la Fuqua original Así que le dejamos esto Y quitamos el emblema porque como que estorba un poco Para ver si se ve mejor Y bueno, a partir de ahí, todo es cuestión de colores Así que no voy a mostrar esto Pero, lo que sí les voy a mostrar es que, bueno Tenemos aquí la variante base, borrador Pero si nos vamos aquí Disculpen, aquí están todos mis skins Aquí podemos ver absolutamente todas las variantes De Fuqua ya las hice Me tardé como dos horas haciéndolo Pero aquí está, vamos a ver A gemela infernal Hay algunas limitaciones con esta skin No todos los tonos de colores le puedes poner Pero se puede, se parece pues Al final del día Bueno, gemela infernal Pasamos con desalmada Esta sí se parece bastante Le faltan obviamente las partículas De la variante del juego Pero pues no se puede Rain Shadow Este es una de las que más me dolió No hay morado en sí Hay tipo azul Y es lo que hay, ni modo Reptiliana Que igual el verde no me convence Me hubiera gustado otro verde Un tono más saturado que este Faizan Azul El tipo de color azul no me convence Igual del pelo Pero por todas las más está bien Va por Wave Igual me falta un morado Bueno Le falta como que un poquito de saturación a cada color La verdad Pero sí se llega a aparecer Pero nocturno pues Bueno Es una de las limitaciones de esta skin También es que no le puedes cambiar el color de la piel No es Michael Jackson Así que se queda así morena Pero completamente blanca Por todo lo demás Con estas fantasmas Igual la misma historia Ansiedad extrema Se parece bastante Me hubiera gustado que el color de la ropa quedara igual de la del pelo Pero es lo que hay Esta es la que más me gusta Y de hecho creo que sí Efectivamente en el último video fue que lo usé Fue que usé este skin Me gustó como quedó Quedó bastante bien los colores Solo el sombra que se parece a la grasa Parece que es miembro de seguidores de la grasa Pero queda chida la verdad Y reflejo maldito Que la verdad queda bastante bien Esta sí me gustó bastante Bueno Cada una las hice Como pueden ver aquí al lado Con su respectivo inventario Con su respectivo locker No se los voy a poder mostrar en partida Porque la verdad Esto lo estoy haciendo apurado El video Porque estas skins Solo van a durar 3 días en la tienda A partir del momento que subí este video Bueno me equivoqué Van a durar alrededor de una semana en la tienda Así que aprovechen a comprarla Sobre todo esta como dije Pueden probar otras Pueden buscar en internet En Google aparecen bastantes Como se llama Sugerencias de que colores ponerle Para hacerte referencias Creo que esta la vi Como Hatsune Miku Si no estoy mal Esa la quiero comprar A ver Si encuentro la imagen Y lo logro hacer La voy a comprar Y pues bueno Y eso sería todo La verdad Ahorita les voy a dejar Con un edit De todas las De todas las skins Haciendo un emote Para que lo puedan ver Aún con más detalle Y bueno Para recordarles Que si van a comprar Algunas de estas skins Usen el código FUKUAPOSTING No está escrito aquí Pero es código FUKUAPOSTING Y pues no les va a costar Nada extra Y me van a apoyar Un poco a mi Eso sería todo Espero que disfruten El resto del video Bye 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!